¡Hola, Uriamix! Bienvenida y bienvenido. ¿Tú sabes qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son poderes que tienen las personas y que sirven para dos cosas. Que se cubran todas sus necesidades para vivir bien, en paz y ser felices, y protegerlas en situaciones que pudieran ponerlas en riesgo o causarles daño. Uno de estos derechos es el de tener salud. Las y los Uriamix de 3 a 9 años nos platicaron que la principal forma de cuidarlas es comiendo sano, después cuidándonos del coronavirus y en tercer lugar es hacer ejercicio. ¿Tú qué opinas? Por otro lado, el 41.77% de mis Uriamix de 14 a 17 años dijeron que se debe de tener información sobre el cuidado de la salud emocional. Otro de nuestros derechos es el derecho a la educación, el cual es muy, muy importante. Mis Uriamix de 6 a 9 años nos contaron que para ellas y ellos lo que más quieren hacer cuando regresen a la escuela es aprender temas que les interesen. A ti, ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿Puedes adivinar cuáles son los derechos más respetados según las y los Uriamix? Ellas y ellos nos contaron que sienten que los derechos más respetados son ir a la escuela, tener atención a la salud y tener tiempo y lugares para descansar. También, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, hay tareas que debemos hacer entre todas y todos. El 44.25% de mis Uriamix de 10 a 13 años señalaron que la principal acción es el trato respetuoso. Recuerda que nadie puede quitarte tus derechos. Nos vemos en el próximo video. Te invito a conocer más información en nuestro portal.